Hola, mi nombre es Eleana Garcés Rivera y soy entrenadora y deportista de los bolos de bowling. Más o menos 40 y pico años. Mi papi, mi papi jugaba bowling, entonces las primeras veces que vine a jugar lo hice con él, sí. Bueno, fue algo, al principio lo practicaba en forma recreativa, digamos, pero en el año 96 más o menos llegaron unos entrenadores de Cuba y me gustó la forma de tomarlo esto más técnicamente y fui mejorando y me gustó. Lo que más me gusta es que es un reto conmigo misma, ¿no? Cada vez superar mejor mi puntaje, mi promedio. También hay un ambiente de camaradería hermoso, somos una familia de bowling, como nos llamamos todos los que practicamos este deporte. Bueno, he representado al Perú en cuatro oportunidades, un campeonato en Brasilia, otro en Paraguay, otro en Emiratos Árabes y el Iberoamericano último, que también he representado al Perú en la categoría Grand Master. Bueno, son varios, en realidad, por ejemplo, ayuda mucho a los chicos a concentrarse, porque este deporte es de mucha concentración, mucha coordinación, precisión, disciplina y constancia. Otra cosa a favor del bowling es que pueden venir con la familia, puede venir el papá, la mamá, los abuelos, los nietos, todos, a integrarse a esta familia. Eso es todo. Bueno, el club, las instalaciones que tiene es el único sitio prácticamente en Arequipa donde uno puede practicar este deporte y pues siempre están al tres de traer entrenadores y personas para capacitarnos, ¿no? Bueno, que les guste. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona es hacer lo que le gusta y si les gustó el bowling, pues que vengan a practicarlo y van a ir mejorando, porque el bowling en realidad es un deporte a largo plazo. Uno no tiene inmediatamente los resultados, pero con constancia y con tiempo lo van a lograr. Bueno, invito a todos los socios y principalmente a los niños. Necesitamos semillero. A partir de los 10 años pueden venir a practicar este deporte. Tenemos academia los viernes en la tarde, de sábados en la mañana y luego poco a poco ir mejorando y les va a gustar.